El difunto que protesta Esa radiante mañana de sol, el señor Arlington golpeaba la puerta de una oficina Cuyo dintel mostraba un letrero de neón que rezaba Miguel, asesor social y jurídico Adelante Permiso, señor Pase, pase Usted es... Arlington, José Arlington Don José, tome asiento Lo aguardábamos Señorita ¿Siga, Miguel? La ficha del señor José Arlington Muy bien Cálmese, cálmese, señor Arlington Hasta ahora sigue usted un hombre ocupadísimo y muy nervioso Desde ya no tiene por qué preocuparse por el tiempo Es que en verdad creería que estoy soñando Es lo que sucede a todos los que llegan acá, señor Arlington Pero ya se acostumbrará Adelante La ficha del señor Arlington Gracias Permiso, señor Miguel Un momento ¿Sí? Yo creo que debería cuidar sus faldas, señorita Al director no le agradan las minifaldas Es bueno que se las deje una cuarta más abajo de la pantorrilla Es un escándalo aquí Que las use por sobre las pantorrillas Así lo haré Permiso, señor Estas mujeres modernas En todas partes son iguales, don Miguel De donde yo vengo las he visto mucho más arriba del medio muslo No me digas Pero eso es criminal ¿Cuántos accidentes del tránsito no se han suscitado? Por esa costumbre de usar las polleras tan cortas ¿Accidentes del tránsito? Bueno, las mujeres que manejan Dicen que las faldas cortas les dan más libertad para manejar No Si yo me refería a los varones A ver, aquí está su ficha A ver, a ver, a ver Cuando usted murió tenía 52 años Exactamente ¿Y cuál es la causa de la muerte? Bueno, este... Ataque cardíaco Veamos, veamos, veamos Circunstancia contribuyente Si las hay, indique alguna Suicidio Locura, asesinato, enfermedad natural ¿Qué, qué, qué pasa? Usted dice que murió de un ataque al corazón ¿Sí? Sin embargo, su ficha indica que usted fue... Asesinado ¿Asesinato? Justamente En su ficha Hay una cruce del casillero junto a circunstancia contribuyente Asesinado Arlington estaba blanco como el papel Y luego fue tornándose rojo Con una de las alas que le sobresalían del homóplato Se rascó una oreja ¿Está usted seguro Que es eso lo que dice ahí? Sí, señor ¡Protesto! ¡Protesto! ¿Por qué? ¡Protesto! No fue asesinato Sin embargo, aquí está bien claro No solemos equivocarnos, señor Usted fue asesinado, señor Arlington Arlington estaba perplejo Se tocó los bolsillos de su chaqueta como buscando algo que no encontró Me da un cigarrillo, por favor Mire, lo único que chupamos aquí son pastillas de menta de propia fabricación Sirva, sí Gracias Bueno En cuanto a que he sido asesinado, no lo creo ¿Pretende usted insinuar que nuestros servicios no son efectivos? O intenta decirme que no sabía que murió asesinado Pero me vea, don Miguel No se me pasó por la mente semejante cosa Que yo sepa He muerto de un ataque al corazón A veces ocurre así Sin embargo, la mayoría de la gente sabe cuándo ha sido asesinada Se enteran, claro, está en el último momento Pero alcanzan a saberlo ¡Protesto! ¡Protesto! Es decir, me resisto a creerlo Lamento que tome estas cosas tan a pecho En este lugar estas cosas tienen muy poca importancia Pero trataré de ayudarlo ¿Puede recordar algo de ese día? Veamos a ver El día que... Sí, sí El día que fui... Asesinado Puedo decir que yo estaba en mi escritorio Dormitando, me parece Su ficha no dice eso No, no ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? Ya lo sabrá Prosiga, por favor ¿Qué sintió? Quiero decir ¿Algún dolor o algo así? Pues, eh Una pulsada en la espalda O en el pecho No, 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 no recuerdo Mientras Arlington recordaba Miguel tomaba nota Y al mismo tiempo confrontaba las palabras del alado visitante Y la ficha En realidad No tuve tiempo de... Yo solo... Aquí hay una observación Este documento dice que usted fue... Apuñalado con su propio cortapapeles Y por la espalda ¡Por Dios! Repitan eso Miguel se puso pálido Y se alzó de su sillón al tiempo que lanzaba una inquieta mirada hacia el cielo rastro Le advierto Que no debe usar ese... Esa denominación tan... Tan desaprensivamente ¿El director? Bueno A él no le agrada que usen su nombre tan desaprensivamente Acto seguido Miguel volvió a sentarse Santiguándose rápidamente Repitan lo que ha dicho respecto de mi asesinato Usted fue asesinado por la espalda con su propio cortapapeles ¡Absurdo! ¡Absurdo! Sin embargo El cortapapeles Es una verdadera daga Con mango de marfil Miguel... ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me mató? Miguel revisó la ficha Y luego alzó la cabeza Mirando con ojos azules Al otro No tengo la menor idea Aquí no lo dice ¿Cómo? ¡Lo ignora! ¿No figura en mi ficha? ¡Caramba! Con que todo este infernal papeleo es insuficiente No posee usted todos los detalles Como yo creí O por lo menos como usted quiso hacerme creer Infernal Infernal Tampoco puede usted usar ese término aquí Señor Arlington Si el director se entera Lo manda de inmediato allí al infierno Y Miguel volvió a alzar la mirada al cielo raso Como si temiera ver aparecer por él Al director ¡Excuse mi protesta! Es que debe usted comprender que Que si yo he sido asesinado Necesito saber quién lo hizo ¡Malo, malo, malo! Las ideas de odio y venganza Tampoco tienen cabida en este lugar Pero es que yo solo deseo saber La verdad es que ignoramos ¿Quién lo mató? Si bien es cierto que soy un arcángel Bueno, no por eso he de saberlo todo Solo el director lo sabe todo Por lo general Ciertas cosas No las sabemos hasta que la persona Que asesinó Muere Entonces Cuando llega aquí arriba Eso aparece automáticamente en su ficha Últimamente El director ha ordenado Instalar unas máquinas llamadas Computadoras de último modelo ¡Basta! ¿Qué? Oh, perdón, don Miguel Es que yo no... Domínese, señor Arlington ¿Dominarme? ¿Dominarme? Es que yo no puedo aguardar A que mi asesino muera Para saber quién ha sido Lo quiero saber ahora mismo ¿Entiende? ¡Ahora mismo! Lo lamento ¿Ah, sí? Pues recurriré a quien sea para... ¿No hay otros funcionarios Que puedan saberlo? No, 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 no Solamente él El director Lo sabe todo ¿El director? ¡Pues veré al director! ¡Virlo! ¡Imposible! ¡Imposible de imposibilidad absoluta! ¿Cómo se le puede ocurrir Que lo voy a molestar Por estas cosas tan... Tan insignificantes? Él está muy ocupado Por todos los acontecimientos Terroristas del mundo Señor Arlington No olvide que... Su representante en la tierra También fue atacado Usted, señor Arcángel Me aseguró Que yo sería feliz aquí ¡Protesto! 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 Soy infeliz No sé quién me asesinó Y quiero saberlo Soy infeliz Por favor, señor Arlington No levante la voz Si el director lo oye Lo vamos a pasar mal Usted y yo Precisamente es eso Lo que yo deseo Que me oiga ¡Me oye, señor director! Soy infeliz aquí Muy infeliz Y eso no puede ser ¡Protesto enérgicamente! Lo ve El citófono rojo Es él Sí ¿Don Miguel? Sí Pregunta el señor director ¿A qué se deben esos gritos En su oficina? Todos los funcionarios Están alarmados Pues Señorita Es un Es un caballero Que protesta Porque Dice que Dice que nos hemos equivocado No No, 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 no No quiero saber ¿Quién es? El señor director Dice que arregle ese asunto rápidamente O que despache al protestante A sector B Sí, sí, sí Señorita Magdalena Y Miguel se secó El sudor de la frente Con una de sus Alas de oro ¿Lo oyó? Sector B Ay, 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 ay El sector B ¿Qué sector es ese? Donde van los protestantes Ya lo ves, señor Alton Es mejor que nos entendamos como buenos amigos Quédese usted con nosotros Y le aseguro que lo pasará divinamente ¿Qué profesión se me asigna en esos papeles Que según usted forman mi ficha? A ver Déjeme ver Aquí está, sí Escritor de novelas policíacas Bajo el pseudónimo de Claude Sanders Perfectamente Escribí muchas novelas La mayoría de ellas fueron filmadas y grabadas para la televisión Ahí tiene usted lo paradojal ¿A qué surfé? Por más de 20 años He solucionado a través de mis personajes Los más intrincados enigmas ¿Y bien? Al final, según ustedes Muero asesinado Sin saber quién me asesinó No, 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 no y no Estoy resuelto a conocer la identidad de mi asesino No descansaré en paz hasta enterarme Pues, eh, eso de descansar en paz Apuñalado por la espalda y con mi propio cortapapeles ¡Qué barbaridad! ¡Pero esto es inaudito! Dame otras pastillas para, para chupar Sí, sí, sí Y ahora cálmese, cálmese, señor Alinton De aquí pasará usted al departamento de estadística ¡No paso a ninguna parte, entiende! Por favor, no levante la voz ¡Todo ha sido una burda farsa! ¡No, no me siento feliz aquí! Y si ustedes, los ángeles y los santos, son tan justos ¡Deben hacerme feliz! ¡Dejo estampada mi más enérgica protesta! ¡Ah! Pido y exijo ver al director al instante En este lugar no puede haber gente infeliz, señor Alinton ¡Yo soy infeliz! ¡Sufro, lloro! ¡Y no ve! ¡Oh, no ve! Es inaudito La primera vez que ocurre que, en el cielo, haya gente que sufre ¿Qué diría el señor director si se me entiende? De usted depende darme una solución Declararé una huelga de hambre Una huelga de a las caídas Una huelga de cualquier cosa Pero tengo que encontrar la solución a mi problema Soy infeliz aquí en el cielo Y eso será una mala propaganda para ustedes en la tierra ¿Me entiende? Si los soviéticos llegan a saberlo ¡Protesto! ¡No, señor! ¡El que protesta soy yo! Sí, 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 bueno, bueno Señor Arlington Yo le preguntaría al señor director Pero no me atrevo Tiene tantas cosas en la mente Usted es el jefe de este departamento y usted debe decidir ¿Jefe? Por favor, señor Soy el asesor, señor mío Algo más que un simple jefe Mejor que mejor Es usted el que debe atenderme y no intentar cargar el muerto ¿El muerto? Quiero decir Entregar a su superior toda la responsabilidad del asunto Decida y demuestre que esas salas de arcángel No las lleva por casualidad Sino porque se las merece Pues Dígame, señor Arlington Si yo lo autorizara para regresar de donde vino ¿Cree usted que podría solucionar el misterio Que lo desasosiega? ¿Cree usted que podría reprimir sus ansias de odio y venganza? ¿Cree usted que se resignaría a conocer la verdad? Lo intentaría Por lo menos es usted don esto Sin embargo, lo que usted me está obligando a hacer Sale de todos los cánones prefijados desde toda la eternidad ¿Puede entender eso? Perfectamente Pero puede usted entender que en el paraíso Es decir, aquí en el cielo No puede haber gente infeliz No volvamos a lo mismo, ¿no? Sea Se haría con algunas condiciones En este momento usted pertenece a la eternidad Al margen del factor tiempo Eso significa que podemos repetir cierto lapso Digamos un día, 24 horas De esta manera usted regresaría allá abajo Reviviría el último día de su vida mortal ¿Te parece? Me parece Bien Necesito que usted me cuente minuto a minuto Lo que hizo aquel día Y especialmente Las dos últimas horas Yo controlaré en su ficha Tal vez nuestras computadoras Hayan cometido algún error ¡Ah! Pues usted también es honesto, Arcángel Reconoce que pudo haber un error En ese caso mi protesta es muy fundada Por favor, cuénteme todo Pues, ese día Me levanté Y Arlington narró todo Lo que hiciera ese día Hasta el momento culminante En que sintió aquel agudo dolor En la espalda Usted dijo antes que estaba Adormilado ¿Fue eso específicamente? Eh, bueno Por lo menos fue lo que Aquí dice que usted bebió café muy cargado No podía haberse adormilado Señor Arlington ¿O es que el café le produce sueño En lugar de despabilarlo? Pues, eh Es extraño Me siento confuso, Arcángel No, no puedo recordar bien las circunstancias Tal vez, eh Sí, sí Recuerdo Recuerdo sí que esa noche Deseaba yo terminar un trabajo en casa Bueno, había visitas Eso debe estar estampado ahí, ¿verdad? Eh, sí, en efecto Emilia Talberg, su secretaria y auxiliar Ariel, su cónyuge Tomás Gott, su sobrino Andrés Enrique, el jardinero y dos doncellas Y la cocinera Recuerda perfectamente a esas personas, ¿no es así? Oh, sí, 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 sí Las recuerdo Bueno, como dije Yo deseaba terminar un trabajo Una novela Pude oír el reloj del salón Dar las once de la noche Estaba inquieto Ignoraba por qué Tal vez porque mi alma presentía lo que iba a suceder Aunque, por supuesto Yo ignoraba que iba a ser asesinado ¿Quién podría quererme eliminar? Bueno Hice sonar el llamador Y cuando una de las doncellas compareció Le pedí un café Luego seguí trabajando El café no se lo llevó la doncella según su ficha No, no, me lo llevó personalmente mi mujer Sostuvimos una conversación Me parece que no muy amable Y ella salió de la habitación Entonces el reloj dio La medianoche ¿Usted lo oyó? Sí Pues, bueno, me pareció oírlo Porque estaba adormilándome Tal vez mucho trabajo El cansancio Fue entonces que la luz se apagó y... El arcángel revisó los papeles Que formaban el expediente o ficha de Harlington Parecía perplejo ¿Hay algo más ahí? Pues, eh... Sí Muchas cosas Pero que no puedo aclararlas ahora Dado nuestro trato de su regreso abajo A ver, veamos Usted murió a las doce de la noche Bien Señor Arlington Dispondrá usted desde el momento en que despertó por la mañana de ese día Hasta exactamente un minuto después de la medianoche ¿Un minuto solamente? ¡Protesto! Lo siento No puedo hacer más Es que no entiende que si he sido asesinado a las doce ¿Qué podré hacer en un minuto de gracia? Por lo menos Saber quién lo mató Claro que si no está de acuerdo Entonces anulamos No, 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 no ¿Cuándo debo partir? Inmediatamente ¿Inmediatamente? Pues entonces... Señor Desde que ha llegado usted aquí No ha hecho otra cosa que ponerme obstáculos Antes de que haga uso de sus últimas horas Quiero advertirle Como ese último día de su vida ya ha sido computado aquí No puede ser técnicamente sujeto a cambios Pero es que yo... Tal vez pueda hacer que lo sucedido no suceda No, 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 nada de eso Usted tendrá que realizar investigaciones Efectuará movimientos que no hizo el día que vivió ¿Me lo entiende, no? Sí, sí Pero nada de eso incidirá en el expediente Para evitar cualquier tentación en ese sentido Señor Arlington Yo estaré permanentemente vigilándolo ¿Me quiere decir que...? Usted será asesinado nuevamente En... En la misma forma Tal como consta en su ficha Pero... Pero... ¿Podré ver a mi asesino? Eso dependerá de usted mismo, don José Nada más por ahora Le deseo mucha suerte y recuerde que estaré vigilándolo Gracias Gracias, don Miguel Perdón ¿Se le ofrece algo de la tierra? No, 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 no No creo que haya nada interesante allá abajo Y no sabe la cantidad de personas que han llegado aquí Trayendo consigo esos productos asiáticos de importación José Arlington despertó cuando Emilia Talberg, su secretaria Golpeaba quedamente la puerta de su dormitorio Permiso, señor Arlington Buenos días Oh, oh Buenos días, Emilia El correo, señor Arlington Se había sentado en la cama y miraba a su alrededor Luego se tocó los homóplatos Las alas habían desaparecido Emilia Emilia, dígame ¿Dónde estamos? ¿Cómo dice, señor? Pues, eh Estamos en su dormitorio Oh, sí José José Pues, claro Creo que estoy adorbilado aún Señor, en el correo llegó una carta de Fenton que yo abrí creyendo que era una carta de rutina Pero es mejor que la lea usted mismo Ah, no, 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 no Léamela usted, por favor, Emilia Eh, sí, señor Querido José Como se da el caso Que tengo un contrato contigo por tus próximos cinco libros El asunto me interesa muy de cerca Y estoy en condiciones de exigir más calidad de tu parte Llegaré a verte el jueves por la mañana Tu amigo y editor, Walter Fenton Oh, vaya Sobre esto quisiera hacerle alguna sugerencia, señor ¿Cómo dice? Fenton afirma que usted necesita algún descanso Estoy de acuerdo con él Pero como usted no puede detener la producción Pues, eh, bueno Yo... Hable Quiero decir que yo podría seguir escribiendo los libros bajo el seudónimo de Claude Sanders Eh, ¿le parece? ¿Qué demonios está diciendo, Emilia? ¿Cree usted que puede copiar mi estilo? ¡Qué despachatez! Podría hacer algo más que copiar su estilo, señor Podría perfeccionarlo ¡Insolente! ¿Qué es lo que pretende? Vamos, vamos, señor ¿Qué es lo que usted pretende? ¿Quiere convencerse a sí mismo que todas las novelas que usted ha escrito son suyas? Vamos Mi colaboración argumental en ellas ha sido valiosísima Arlington, usted no puede negarlo Todas aquellas novelas en que yo le he proporcionado tema y argumento han sido un éxito rotundo En cambio, las de su propia cosecha son bodrios, tal como dice Núafen ¡Márchese! Cálmese, José Cálmese y seamos consecuentes Ha llegado la hora de... ¡José! ¡José! ¡Fuera de aquí, confianzuda! Escúcheme Solo pido el 50% de las utilidades Y sus novelas seguirán firmadas por el gran José Arlington Alias Claude Sanders ¡Quiera usted despedida! No podrá reemplazarme Y lo que es peor Jamás podrá volver a escribir otro libro de algún interés sin mi ayuda ¡Recoja sus cosas y márchese! ¡Márchese! ¡O la voy a arrojar a la calle! Emilia Talberg sonrió malamente al tiempo que sus manos estrujaban la carta de Fenton Está bien, Arlington Pero le aseguro que se arrepentirá de esto ¡Se lo aseguro! Cuando Arlington quedó solo, se dejó caer sobre las almohadas Sí Sí, sí Así comenzó aquel día ¡Qué extraño resulta repetir las mismas cosas que uno ha hecho antes! ¿Diga? Aló, habla Miguel ¿Miguel? ¿Quién diablos es Miguel? El diablo es Luzbel Yo soy el otro Miguel El de arriba, no el de abajo ¿Tú? ¿Usted? ¿De dónde me habla? ¡Qué pregunta más tonta! Le hablo desde mi teléfono particular aquí arriba Le aseguro que me ha costado un triunfo tener comunicación El servicio de usted es el peor que el servicio de Venus ¿Qué... qué desea usted? Pues, eh... Deseaba saber cómo le ha ido en su viaje Cómo marchan las cosas, en fin, todo Bueno, es muy pronto Aún no he comenzado Eso no es tan cierto, amigo mío Ya comenzó con la secretaria, ¿o no? Ah, sí, 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 Emilia Le recomiendo que se dé pisa, don José No, es mucho el tiempo de que dispone, ¿eh? Acuérdese Hasta luego Hasta luego Arlington colgó Y miró la puerta de comunicación Siempre cerrada con el cuarto de su mujer Ariel era una hermosa mujer cuarentona Pero muy atractiva A quien Arlington había amado con pasión Pero, al parecer, el amor se había enfriado ¿En ella o en él? Arlington no lo sabía Buenos días, querido Buenos días, amor Hoy estás radiante Bueno Es que tendremos visitas ¿Qué visita? Tomás God Ah, Tomás Ese pisa verdes No digas eso Es un simpático muchacho Arlington alzó la mirada hasta los ojos de su mujer No ignoraba que ella se sentía atraída Por la postura de galán de Tomás Un joven de unos treinta años Extra de cine Tienes inconveniente cancelar el... Sí, 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 lo tengo Ariel, debemos hablar con claridad Me molesta ese hombre con modales de Marlon Brando Y que no tiene dónde caerse muerto Me doy cuenta Que te devora con los ojos La mujer aprisionó el cuchillo Y cortó un trozo de jamón ¿Qué imaginación tienes? Aún más Me cortó un dedo ¿A qué te ha hecho el amor? Tendrás que cortártelo No te burles Ayer lo vi todo Los vi a ambos en el jardín Dejó de cortar el jamón Y la mano apretó con julia El afilado cuchillo Arlington Abrió desmesuradamente los ojos Dios ¿Será Ariel? ¿Quién... ¿Quién me asesinó anoche? Arlington se llevaba en ese instante una tostada a la boca Pero... Fue tal su asombro que casi se atraganta con ella ¿Por qué hablas de Miguel? ¿Qué te sucede? ¿Eso es una manera de decir las cosas? ¿O también viste el arcángel Miguel haciéndome el amor? Ariel Tú no me engañas Y te voy a decir una cosa Estoy de acuerdo que Tomás venga a almorzar En realidad, después del almuerzo Tú y él tendrán una larga charla ¿Que nosotros? ¿Que tendremos una larga charla? No me interrumpas Puedes decirle que lo sé todo Luego ambos deben decidir No entiendo que te sucede esta mañana, querido Jamás podrías entenderlo Pues... Apenas si lo entiendo No... Como quiera que sea Tienes dos oportunidades, Ariel Una... Abandonarme y marcharte con Tomás Sabes perfectamente que ese galán de cine No tiene un solo centavo Y por supuesto que no esperarás que yo los vaya a dotar Pero si te cansas de pasar hambre con God Y deseas regresar Ni sueñes que puedas hacerlo ¿Y la otra oportunidad que tu magnanimidad me otorga cuál es? Quedarte conmigo y serme leal y fiel Si eliges esto último Tomás no pisará jamás esta casa Y tú no volverás a verlo ¿Has terminado ya? Ajá ¿Almorzarás con nosotros? No, no Tengo otras cosas más importantes que atender Está bien Arlington la miró a alejarse Y luego continuó con su desayuno Terminado este salió del comedor Para dirigirse a su despacho Escenario del crimen El lugar donde él había sido asesinado Se quedó de pie en el umbral Contemplándolo todo cuidadosamente El escritorio de Roble Recordó que la noche de su muerte Había estado sentado en el sillón Frente a la mesa Ahí mismo había tomado el café Que al parecer le produjera tanto sueño Tomó el cortapapeles El mismo que le clavarían en la espalda Según la versión de su asesinato Mmm, arma de gran eficacia Diez centímetros de largo Si el asesino es torpe va a dejar sus huellas digitales marcadas Arlington dejó el arma sobre el escritorio Sintió un escalofrío correrle por la espalda Ay, cuánto daría yo por leer mi ficha En poder de Miguel ¡Pase! ¿Estás ocupado, tío Josecito? Eh, pues... No, no Adelante, Andrés Tío ¿Cómo andas de dinero? ¿Cuánto necesitas esta vez? Unos... Trescientos ¿Qué te parece? La última vez te advertí que... No te salvaría de tus nuevas deudas de juego Mientras no me demuestres haber cambiado Es decir, mientras no encuentres trabajo ¡Trabajo! Mi respuesta es no Es que mi situación es terrible, tío Eso es asunto tuyo, no mío ¿Pero qué voy a hacer? ¡Arréglatelas como puedas! Tío ¿Me estás empujando? ¿Empujando? Sí Si no me ayudas, pues Bueno, tendré que tomar una decisión y... Y te aseguro que... Que será violenta Arlington se sobresaltó Esta conversación, así como todas las anteriores de esa mañana También habían acontecido antes El día de su muerte Y exactamente iguales ¿Qué quieres decir? Escúchame, Aragande Busca un trabajo Búscalo El trabajo no va a salir... Solo No va a venir a buscarte a ti Y si esperas que yo muera para heredarme Estás... Estás... Dios ¿Qué estoy diciendo? Si yo estoy muerto Estoy muerto ya Y este granuja heredará una parte de mi fortuna Y harí en las otras tres cuartas Tío ¿Qué te sucede? ¿Quieres decirme... ¿Cuál sería la medida violenta que tomarías? No sé, pero... Pero si algo me llega a suceder No ayudándome tú Solo tú tendrás la culpa Arlington se quedó pensativo ¿Por qué no se marchaba a alguna parte? ¿Por qué no lo hacía? Si lo hiciera Burlaba así el curso de los acontecimientos Y podría seguir viviendo ¿No te parece, José Arlington? ¿Por qué no lo haces? Miguel No lo sabrá Y si se entera Será demasiado tarde El sonar del teléfono Le sacó su abstracción ¿Aló? Habla Miguel No preste atención a esa voz del demonio, José Es la tentación No puede sustraerle de su destino Usted es lo que es ahora Miguel, yo... No preste oídos al demonio, José ¿Aló? ¿Aló? ¿Miguel? ¿Aló? Con algo semejante a una angustia infinita Arlington Cual condenado a muerte Que le fuera dado pasearse por el jardín de su prisión Salió al suyo Era un espléndido jardín Exquisitamente cuidado por Enrique El jardinero Buenos días, don José Buenos días, Enrique Buenos días, Enrique Linda mañana, ¿eh? Sí, señor Señor, he escuchado algunas cosas ¿Cosas? ¿Qué cosas? Bueno, sobre sus libros ¿Qué pasa con ellos? Dicen que tal vez Deje de sacar otros Así es que La maldita señora Talver Ha estado hablando Nada de extraño sería que Ariel, Tomás y Enrique Supiera lo que decía la carta de Fenton Y suponiendo que tal cosa fuera verdad ¿Qué le importa a usted? ¿Teme perder su puesto? No, señor, no, no No es que tema por mi trabajo Sino que he estado pensando en todo eso En las cosas que, bueno Que yo le he contado Y que después usted las pone en los libros Bueno, yo, mientras usted las escribía No había peligro, pero ahora sí Si deja de escribir Es muy posible que usted hable con la policía ¿A santo de qué habría de hablar con la policía? Por mi pasado Corta un comino su pasado Usted se ha regenerado Se está ganando la vida honestamente Es que Nuestro convenio fue Que yo Trabajaría para usted Aportándole argumentos para sus novelas Lo mismo que la señora Talberg La señora Talberg Ya no trabaja para mí Hijos, pero Está resultando que mis novelas no son mías Sino que de usted y de la Talberg Pues Lo que me inquieta es Mi situación, señor Estoy bajo libertad condicional Y Usted es mi aval Pero Ahora Le aseguro que no tengo interés alguno En verlo encerrado, Enrique Mientras usted se comporte como hasta ahora Quiero decir Ayudándome No veo por qué Tendría que recurrir a la policía A contarles que retiro mi aval Sobre su conducta Vamos, tranquilices, Enrique Ah, y por favor No desparrame por ahí Que usted es el autor De algunos de mis argumentos Algunos Señor Bueno De varios El jardinero se quedó mirando Con expresión entre torba y resentida Al célebre novelista que se alejaba Por La vereda Al cabo de una hora José Arlington regresó a su despacho Dejándose caer en un sillón Miró su reloj pulsera A las doce de esa noche Iba a ser asesinado Y él Nada podía hacer por evitarlo O Podía Antiguamente Se hablaba de pactos con el diablo José Arlington Si Miguel Ha sido capaz de devolverte a la tierra No habría manera que Vendiendo tu alma al diablo Brustraras a tu asesino Y entonces sucediese que ¿Si? Habla Miguel Ah Buenas ¿Otra vez Satanás? No No se de quien me habla Miguel No me parece muy satisfecho José En verdad no lo estoy mucho Todo resulta tan desalentador Lo que sucede Es que usted cree que todos piensan matarlo Además usted no quisiera ser asesinado otra vez Quiere gozar de la vida terrenal Y eso ya no es posible No olvide nuestro trato ¿Qué me sucedería Si yo quebrantara ese trato? Pues El director lo enviaría de patitas a los brazos de los veis Y le aseguro que eso Es menos agradable que volver a ser asesinado ¿Cómo andan las pistas? ¿Ha logrado algo? No he encontrado ninguna Búsquelas ¿Y qué cree usted que estoy haciendo? ¿Que me estoy dando un baño? Por lo demás En los asesinatos no puede haber pista Si no hay asesinato Como todavía no No me han matado No puedo investigarme Mi querido amigo Debió haber tomado en cuenta Esa circunstancia Antes de regresar a la tierra Ay Ojalá lo hubiera hecho Ah Está depresivo Mucho me temo que tendrá que sentarse A esperar la medianoche Más tarde lo llamaré Está bien A pronto Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Las cuatro Las tres cuartas partes de mi tiempo Se preparó una bebida El cielo estaba gris Sería una noche espléndida para el asesinato De pronto Dejó de beber Vio a su mujer Con Tomás Got El joven la besaba Apasionadamente Y Cosa rara En lugar de sentir Un sentimiento de asombro Y luego de ira Como la primera vez Que viera esa misma escena Ahora permaneció impasible Sonrió para sus adentros Estaba ocurriéndosele Un plan Claro que sí Pero qué tonto he sido Satisfecho Arlington se sirvió algo más de beber Mientras atisbaba a Ariel Y Tomás En el rincón del jardín Pase ¿Llamó señor? El señor Tomás Got Se quedará a comer también Lo mismo harán La señora Talberg Y mi sobrino Andrés Diga Enrique Qué oficio de mayordomo esta noche Señor La señora Talberg Está haciendo sus malitas Ah Bien Yo subiré a hablar con ella Dije esas malitas Señora Talberg Emilia Talberg Se volvió a iracundar Oír la voz del otro ¿Qué dice usted? ¿Me ha despedido? Sí Está despedida Pero me agradaría mucho Que se quedase hasta mañana Podría hacerle de mucho provecho ¿Qué demonios se propone usted? Permiso Tío Ana la mucama me dijo que estabas aquí Si no tienes algún compromiso para esta noche Quisiera que comieras con nosotros Tengo que hablar contigo y con los demás Andrés ¿Me vas a prestar dinero? Esta noche lo sabrás Esta noche lo sabrás Por favor Señora Talberg Quédese por esta noche ¿Lo hará? Un cierto brillo en la mirada De la exsecretaria de Arlington Hizo que este Se quedase pensando Está bien Me quedaré ¿Pero qué le pasa a José? ¿Invitarte a ti a comer, Tomás? No me lo explico La Talberg será otra de las invitadas Y ella está despedida Además el jardinero oficiará de mayordomo Según me dijo la mucama ¿Qué le pasa a mi marido? Vaya uno a saber La cena transcurrió en un ambiente más bien tenso Y Arlington se dio cuenta que todos los acontecimientos Se estaban desarrollando exactamente igual ¿Podría llegado el momento Darse cuenta quién lo asesinaba? La cena terminaba ya Dentro de una hora deseo verlos a todos en mi despacho Tendremos una fiesta Algo así como una despedida Pero tío Dinos al menos ¿De qué se trata? No te sienta bien hacerte el misterioso Salvo en tus novelas No creo que yo sea uno de sus predilectos invitados José No, no lo es Pero le ruego que participe de la fiesta ¿Tiene algo que decir, Emilia? Nada Bien Por supuesto que Enrique también estará con nosotros Nos divertiremos de lo lindo Una vez en su despacho Una vez en su despacho Su estado de ánimo parece haber cambiado En efecto Ya tengo el plan justo Lo sé Pero ¿Cree que será el plan justo? ¿Qué diablos? Digo, ¿qué arcángeles quiere decir? Ya lo sabrá Ya lo sabrá ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló Miguelito? ¿Aló? A la hora indicada Todos se reunieron en el despacho de Arlington En el mismo sitio donde iba a ser asesinado Tomaron asiento en semicírculo Frente al anfitrión ¿Alguno de ustedes no ha tenido la sensación De que algo raro ha habido hoy día En este día que ha de terminar dentro de poco? No sé a qué te refieres ¿Lo saben ustedes? Creí que la intuición femenina Advertiría a lo que me refiero ¿Y qué es? No ha cruzado por la mente de ustedes Que todo lo que hemos hecho y dicho hasta ahora Les era familiar Como si antes lo hubieran hecho O dicho No, no No, no En absoluto Absurdo Pues bien Anoche yo Fui asesinado Bueno Me miren así Como si estuviese loco Tío ¿Te entendimos bien? Perfectamente bien Anoche yo fui asesinado Bueno O el hecho no ocurrió en realidad anoche En la eternidad En la eternidad uno no puede estar muy seguro del tiempo Pero se da el caso Que estuve allá arriba Y... Y supe que fui asesinado Por Dios, José Ah, no uses ese nombre en vano Ariel, querida Escúchenme bien En este momento estamos repitiendo todo lo que sucedió ayer Que fue cuando fui asesinado ¿Entienden? Querido ¿Te sientes bien, Enrique? Llame a un médico Fenton asegura que chochea Tío, está totalmente chipado Dejen que hable Dejen que hable Gracias, Scott No esperaba esto de usted Menos de usted Es mejor que cada uno se marche Nadie se moverá de aquí José ¿Qué haces con ese revólver? Usarlo si alguno de ustedes se mueve de aquí Sin mi consentimiento Arlington ¿Todo esto también sucedió la noche que lo asesinaron? No No ha sucedido lo que está sucediendo en este momento Hagan el favor de volver a sentarse José, por favor, guárdase revólver He dicho Que se sienten todos Diga Habla Miguel Oh, Miguelito, hombre Aquí los tengo a todos ¿Qué le propone? En todas mis novelas El detective reúne a todos los sospechosos Les explica sus deducciones Y casi siempre el asesino Al verse descubierto Termina por confesar O se denuncia por cualquier torpe maniobra Los demás se miraron perplejos Ariel estaba inquieta Y lanzó una breve mirada a Tomás La Talbert cambió la pierna Que tenía una encima de la otra Andrés se aflojó la corbata Y el jardinero se tomaba las manos En una actitud nerviosa Escúcheme, señor Arley Oh, no, no, no Se preocupe, Miguelito Pocas serán las enmiendas Que introduciré en mi ficha Me imagino que hablaba con el cielo, ¿no? Uy, y cómo lo adivinó José, escúchame Silencio, por favor No olviden que tengo un revólver Y que lo dejo aquí Sobre el escritorio Al alcance de mi mano ¿Pretende llamar a la policía? ¿Hablaba con ellos, acaso? No, Enrique En realidad Hablaba con el arcángel Miguel Este tío es un bufón Señoras y señores Uno de ustedes Me ha de asesinar esta noche Casi las palabras de Cristo Es lo mismo Uno de ustedes y todos juntos Tienen interés en que yo desaparezca Usted, señora Talbert Para apoderarse de mi seudónimo Y seguir escribiendo El editor Fenton lo aceptará Sin duda alguna Ariel para heredarme Tomás gott para quedarse con Ariel Y mi fortuna Andrés para obtener pronto la parte que le ha de corresponder Si fuera más inteligente, tío Me la darías ahora mismo Y tendrías un sospechoso menos Ah, la idea no es mala Pero eso significaría cambiar mucho Mi ficha allá arriba Quizás el único que no desea mi muerte es Enrique Desaparecido yo Desaparece su aval Perfectamente Supongamos que uno de nosotros lo ha de matar ¿Cómo lo hará? Lo hará cuando me quede dormido en este sillón Creo que voy a pedir un café para todos ¿Me lo permite, José? Arlington se estremeció Pese a toda su entereza El café El café era El que lo había adormilado Puedes hacerlo Pero no te muevas Yo mismo pulsaré el llamador Tío Eso es ¿Y si no te dan ganas de dormirte? No te preocupes Todo sucederá como debe suceder De todos modos No será fácil dormirme Sabiendo que han de asesinarme Entonces eso hace suponer Que el crimen debe consumarse A la hora indicada Estando usted dormido Permiso ¿Llamó la señora? No, llamé yo Café para todos El kit del asunto, señora Talbert Es que no todo sucederá como noche Habrá algunos pocos cambios Para que Miguel no tenga que hacer muchas alteraciones en la ficha Si todo es como usted dice ¿Significa que usted tratará de resolver su propio asesinato? ¿Es un asesinato? Exacto ¿Entiende? Déjelo ahí Yo serviré Puede retirarse José Por favor ¿Quieres explicarnos qué broma es esta? Ya expliqué algo Y parece que ustedes no lo toman muy en serio Pues bien Serviré el café Según la ficha Me asesinaron cuando yo estaba sentado aquí A mi escritorio Y acababa de tomar café Por favor Beban ustedes Beban ustedes antes A fin de comprobar que no ha sido arreglado Para que yo me duerma Todos se miraron algo inquietos El primero en sorber su pasillo fue Andrés Buen café Creo que pueden beberlo sin desconfianza ¿Verdad tío? Tú lo has dicho Bien Justamente faltando 10 minutos para la medianoche Yo bebí mi café Luego Me senté Aquí A mi escritorio Hay algo Arlington Anoche cuando fue usted asesinado No tenía al alcance de la mano su revólver Ah Esa es una de las enmiendas que Miguelito deberá hacer en mi ficha Quiero que sepan que Intentaré sorprender A mi asesino Si no he entendido mal ¿Piensa usted burlar su destino? Tal vez no pueda hacerlo Pero Algo hay de verdad en esto El que me asesine Se llevará un par de balas en la panza Y mi asesino es uno de ustedes Ahora Si por casualidad elimino a mi agresor Antes que me sepulte el cortapapeles en la espalda No seré muerto Entonces Todo cambiará Después de las 12 de la noche Estando yo vivo Mi compromiso con Miguel no tendrá vigencia Bien Ahora guardaré el revólver Cualquiera de ustedes puede atacarme ahora impunemente ¿Y cuál es la idea ahora? Asesino Tiene usted exactamente 60 minutos para hacer lo que va a hacer Pero escúcheme Usted Asesino Sabe que yo sé Sabe que estaré preparado para atraparlo Si puedo Si puedo En este caso Su golpe fallará esta vez Tengo 70 minutos para prepararme debidamente Sin embargo Podemos torcer el destino De usted Alejarse De esta casa Sin cometer su crimen Por mi parte Prometo Entregar mi fortuna a todos ustedes Y seguir viviendo Diga Habla Miguel Arlington Usted está haciendo trampas En lo más mínimo Miguelito Este es el único procedimiento que creo que existe para dar con el asesino Si como usted asegura Todo se volverá a hacer tal cual sucedió Tal vez atrape al hecho Si no fuera así Volveré a morir sin saber quién me asesina Pero si el agresor Decide no actuar No podrá usted reprocharme por ello Es usted muy hábil don José Gracias Miguelito Pero no tan hábil como para burlar al director Ha pasado por alto Un importante detalle Arlington El tiempo Oh Tengo tiempo suficiente Aló Aló Miguel Responda Al rito Colgó y alzó la mirada Nadie había en la habitación Sintió que el corazón le palpitaba furiosamente en el pecho Consultó su reloj Faltaban sesenta y cinco minutos para la medianoche Una hora y cinco minutos ¿Qué demonios habrá querido decir Miguel Con eso de Del tiempo? Arlington Quiso ponerse de pie Pero no lo consiguió Se sentía mareado Los pies se le enfriaban Y supo que comenzaba a ponerse hipotenso Inclinó el busto sobre el escritorio Apoyando la cabeza en los brazos Así pasaron tres minutos Faltaban ahora Según Arlington Sesenta y dos minutos Súbitamente la luz se apagó El hombre no se movió Agusó los oídos La sangre comenzaba a circular nuevamente con fuerza Y la hipotensión iba desapareciendo Sintió pasos furtivos suaves Que se aproximaban al escritorio Por el rabillo del ojo vio una mano Que se apoderaba del cortapapeles Arlington estaba perplejo Él estaba presenciando todo Estaba dándose cuenta de todo Fue entonces que quiso alzar la cabeza Pero una mano Le aferró del cabello manteniéndolo En la misma posición Y entonces Cortapapeles Se le metió por la espalda Por el lado izquierdo Sintió como el asesino Comenzaba a registrarse bolsillos Y extraía de uno de ellos Interiores Un pequeño pañuelo de Batista Que Arlington siempre llevaba consigo A prevención Aparte del pañuelo habitual Que usaba en el bolsillo superior de la chaqueta Ya muerto Se dio cuenta sin embargo Que el asesino limpiaba el cortapapeles Y lo dejaba en su lugar Arlington Alzó la cabeza para mirar Se sentía extraño Entonces sonó el teléfono ¿Quién diab... ¿Habla Miguel? ¡Protesto! Me acaban de asesinar Y son apenas Las veintitrés horas y un minuto Está equivocado Don José Mi reloj indica Esa hora exactamente Además ha sido usted Inoportuno Cuando iba a mirar A mi asesino Sonó el teléfono Escúcheme Arlington De orden del director Debe usted regresar aquí Enseguida ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Por qué es cierto? Don José ¿Se siente más tranquilo? Tranquilo ¡Protesto una y mil veces! ¡Me han hecho trampa! ¡He sido asesinado a las once de la noche y no a las doce! ¿Sabe qué día es hoy? ¡Por supuesto! Pues Hoy se cambia la hora en su país O lo olvidó ya Se adelanta una hora, señor Arlington Por lo tanto son ahora Las doce y dos minutos de la noche en la tierra ¡Uy! ¿Y por qué no me lo advirtió? Debía hacerlo Usted regresó a la tierra para Conocer a su asesino Le di todas las facilidades del caso No está conforme aún Lo demás corría de su cuenta Pero Creo que usted ya sabe Quien lo asesinó, don José ¿Que lo sé? Por supuesto ¿Me deja que lo ayude? Después que su asesino le asestó la puñalada ¿Qué hizo? Me quitó el pañuelo de... ¡Dios divino! El pa... El pañuelo de Batista en mi bolsillo interior ¿Lo tiene consigo? No No, no Solamente tengo este El habitual Eso significa que entre los sospechosos Uno sabía positivamente que usted llevaba un segundo pañuelo Y le servía a él Para limpiar el cortapapeles Y luego llevárselo consigo para hacerlo desaparecer ¿Quién de los sospechosos podía saber lo de ese pañuelo? ¿Mi... Mi... Mi mujer Ariel ¿Miguel? Es usted un notable detective Yo no hubiera... ¿Pero cómo llegó a esa conclusión? ¿O es que usted está batismando? No, 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 no Es que... Bueno, tal vez se deba... A la compañía que suelo frecuentar aquí, señor Arley ¿Compañía? ¿Qué compañía? ¿Quiere usted verlos? Los muchachos están entretenidos en el salón de billar Venga Venga Algo he aprendido De Edgar Allan Poe De Conan Doyle Gilbert Chesterton ¿Me está diciendo que... Que ellos están aquí? Hay muchos más ¿No sabía, señor Arlington Que los escritores de novelas de misterio Se van al cielo? Y el difunto que protestaba Ya no protestó Buenas noches Ha, 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 ha... Gracias por ver el video.